...hombres obviamente... ...yo estoy grabando eh... ...ok... ...y vamos a... ...y vamos a... ...al lado de la piscina... ...muchas... ...y viene... ...el gran momento para que... ...hace una introducción... ...de que es esa jifa... ...está grabando... ...está grabando esto eh... ...buena, bueno, bueno, bueno... ...buena, bueno, bueno... ...buena... ...jajaja... ...que dices que me estás un candungo de... ...prestadito, prestadito... ...yo si que... ...vamos entonces... ...mira... ...buena noche a todos... ...estamos a 31 de junio... ...estamos... ...próximo a... ...a ganador de la rifa de... de esta gran de esta piscina los fondos son a beneficio de estos jovenitos que están los mitainos la teoría Roberto Clemente de la edad de 18 años quisimos hacerla de esta forma para que todos se cargan ellos fueron a las regionales este es el segundo año de ellos si no les permite una buena meta y le damos las gracias a Vicente por darnos la oportunidad no se pudo en el programa pero el hombre está aquí yo con nosotros está aquí y mañana da el campanazo final entonces vamos a a que el hombre tenga el honor de que esté llamado por ahí espérate no está llamado por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a que estoy se moviendo voy con uno vamos a ver vea lo usted ya Jaira Rodríguez dice aquí la oficina de impedido la oficina de impedido debe ser de cuándo de Jejue yo creo que yo creo que yo creo que 267 ¿quién vendió esa? yo no sé aquí está yo creo que fue una mamá de cirio porque la oficina de impedido ahí se fue 267 267 no tiene teléfono pero ya lo comunicaremos dice que Vicente mañana lo anuncia por ya Jaira Rodríguez claro sí ¿estiri? la mamá estiri está acá ok pues hay que anotar la ganadora sí mamá entonces fue la que así que aquí está que ahí está la oficina ¿dónde está? que él venga al lado de la oficina y cabe recalcar que la oficina que se anunció aquí en los pastiquecitos decía de 60 dólares las oficinas son de 100 ¿cuántos? un poquito sí en especial en especial mucho más grande 99 pesos más Aníbal acompañándola ajá pero bueno déjame Aníbal ya ya espérate que me estás moviendo yo creo que ya estamos ya mire es el gran Vicente Rodríguez espérate que no es tan grande Vicente Helle que no es tan grande para que se oye grande no es grande 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 ajá estamos en 2008 en 2014 tiene un programa de radio aquí es la base de Cuamo ¿oíste? primera base de equipo de Cuamo doblea ahí está está bautizado ya 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 estamos sí vamos a coger los padres sí eso lo lo cogemos ahora con el video y con el sexo lo más lo tiene en internet sí sí ahora lo que hace ahí 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 mira anotaron allí yo le voy a dar esto no pero si tú quieres no no él apunta el número ya lo tiene sí 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 267 yo lo que es oficina de impedidos no ya lo he dicho los vecinos detrabajen aquello que hay allí este ajeno el vecino de mami centro de cuidados de uno aquellos ¿dónde? el centro de cuidados de uno que es del municipio donde está la defensa civil la parte de atrás ¿dónde la hizo? ahí ah ok ok ah ahí mérate y el nomadito es 12 y 7 12 y 7 hay que jugarlo el nomadito hay que jugarlo 12 y 7 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sí ahí ahí